¡Hola! En el video de hoy les traigo este maquillaje super colorido, saben que se acerca el día de muertos y estoy muy emocionada porque todos los niñitos se disfrazan o los adultos y salen a pedir dulces y vamos tocando puerta por puerta a ver quién nos abra y nos regala dulces. En mi tiempo, cuando yo era una pequeñitita, salía y me encontraba con gente que me regalaba dinero y a mí me hacía como muy feliz porque pude ir a comprar los dulces que a mí me gustaban porque la verdad es que, seamos honestos, nos dan como dulces medio chafas. Pero bueno, era muy divertido recolectar todos esos dulces en las canastitas que venden especiales para pedir calaverita. Pero hoy en día se estila también mucho hacer fiestas de disfraces, que eso se me hace como algo super padre porque se pueden disfrazar y pueden hacer lo que ustedes quieran con su cabello, con su maquillaje, con su ropa y nadie les va a decir nada, al contrario, van a ser como los más vistos en la fiesta. Entonces, el día de hoy quise hacer un maquillaje muy colorido porque en mi mente yo quería hacer una sirena muerta, o sea, no quería como sangre, no nada pero yo quería hacer una sirena muerta. Entonces, a mí las sirenas se me hacen como super coloridas, azulescas, verdes, moradas, brillos, piedras así, todas esas cosas super bonitas que a mí me gustan entonces quise como medio recrear este maquillaje no sé que ustedes puedan pensar a mí la verdad es que me gustó mucho me divertí mucho haciendo este maquillaje y pensando como en mi cabeza qué más le puedo poner, qué le puedo quitar entonces yo conseguí como estas piedritas que son de fantasía pero si ustedes tienen la oportunidad de conseguir como más cositas, conchitas y pegárselas en la oreja o no sé, ¿no? la parte del cuello creo que se podría ver como muchísimo más elaborado y más bonito entonces, espero les guste y ya les quito más el tiempo y vamos a ver el video ok, lo primero que voy a hacer es hidratar mi cara porque como lo voy a poner bastante maquillaje a mi cara quiero que no se dañe y el primer paso que voy a hacer como voy a pintar la mitad de un maquillaje como muy normal y el otro de mucho color a la mitad le puse mi base normal como de forma natural aplico y en la segunda parte voy a aplicar esta base súper clara que ahí se ve claramente la diferencia entre una base que ocupo común a esta totalmente blanca porque quiero verme así como no muerta pero sí blanca entonces aquí el segundo paso que voy a ocupar es delinear mi ceja estoy ocupando últimamente este lapicito que encontré en la calle y me ha gustado, me ha funcionado lo único que no me gusta es que le tenemos que estar sacando la punta pero me gusta bastante bien me gusta mucho entonces ya que tenemos la ceja el tercer paso perdón que vamos a ocupar es una paleta si tienen ustedes o de las sombras más coloridas que encuentren en su maquillaje yo tengo esta con colores muy llamativos en fucsia en turquesa morado en verde y lo primero que voy a hacer es preparar mi ojo con mi primer y con un pincel en punta voy a empezar a darle color a todo mi párpado y parte de arriba de mi párpado entonces yo estoy aquí comenzando como con un verde sí, como un verde en realidad si lo ven en la paleta es como un turquesa pero ahí se alcanza a ver como verde posteriormente le voy a poner un verde limón y voy a cubrir toda la parte del ojo todo eso es lo que quiero quiero cubrir todo entonces cuando esté satisfecha con el resultado lo voy a dejar así asegúrense de cubrir todos los bordecitos si lo van a subir bastante o lo van a dejar muy abajo asegúrense que el color se concentre bastante bien cuando ya tengamos como esta parte así bien cargada yo lo que también hice es difuminar con una de mis brochas grandes para empezar a esparcir un poco el color y que no me costará tanto trabajo y como les decía al principio del video la verdad es que es súper divertido hacer este tipo de maquillajes si vamos a alguna fiesta de disfraces o simplemente si salen con sus sobrinos con sus hijos ustedes intentenlo de verdad y se van a divertir muchísimo entonces el siguiente paso es voy a marcar como esta parte del pómulo pero lo quiero hacer con una intensidad más 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 fuerte con este azul como un azul de mar digo yo entonces aquí lo estoy remarcando y yo cuando estoy satisfecha con el color así en toda la parte del ojo con un delineador voy a hacer como este circulito en teoría según en mi mente es como si tuviéramos un hueco adentro de nuestra cara y yo creo que ahí me falta un poco contornear de negro para que se viera como más marcado pero bueno a mí me gustó el resultado posteriormente con sombra blanca voy a empezar a darle contorno para que se vea como más iluminado o sí como más más brillante la situación yo lo puse en la barbilla enmarqué un poco lo que según yo tengo esto en círculo y con esta sombra en crema que la verdad me encanta y es súper tornasol voy a delinear o más bien voy a pintar todos mis labios con esta como nuestra cremita no sé cómo se llame sí como cremita y voy a contornear nuevamente y voy a darle esos toques especiales a todo mi rostro posteriormente con estas cositas que les mostré que son de fantasía que yo los tenía para las uñas lo pegué para lo pegué en toda la en la orillita se podría decir de lo que contorneé de mi pómulo y ese círculo entonces como pueden ver brilla súper padre si ustedes consiguen esta ala de ángel también es válida y obviamente entre más grande se va a ver mucho mejor ahora yo conseguí estas piedritas de fantasía que igual son muy económicas y que prácticamente en todos los lugares lo venden y sé que lo pueden conseguir muy fácil entonces estas tiritas se desprenden y ya traen como el pegamento yo intenté o más bien empecé colocando piedrita por piedrita pero creo que eso era un poco complicado entonces lo que hice fue despegar totalmente la tira completa de las piedritas y ponerlo donde quería que estuviera como que cubriera todo mi labio entonces aquí dije no voy a fracasar es muy tardado y aquí ya estoy pegando la tirita completa y ya nada más lo que sobró lo corté entonces esto se me hace como muy padre y muy fácil de ocupar porque son piedritas que se despegan fácilmente no tienen que ocupar como pegamento y si sus piedritas no tienen este pegamento que ya traen pueden ocupar el de las pestañas que también es muy común se seca súper rápido no les daña la cara y también pega bastante bien entonces aquí me paso yo ya lo corté e intenté poner piedritas en el lagrimal del ojo arriba de la ceja empecé a pegar como una tirita por debajo del ojo aquí es como ustedes echen a volar su imaginación y la creatividad o las piedritas que quieran llevar como les decía si consiguen esta ala de ángel que es como la que yo me pegué pero en chiquitita porque era para uñas pueden conseguirla en grande la venden en esas tiendas de manualidades y es muy económica entonces puede ser como más llamativo y pegar esos detalles que se vean muy pulidos ahora estoy dando como mis últimos delineados en color estoy pintando prácticamente mi nariz y dándole como ese color así ya como de muerto no sé como hecho a perder o no sé como sea para que mi cara se viera según yo como de muerta entonces es importante como nada más estoy maquillando la mitad de mi rostro quise bajar como el maquillaje en toda la parte del cuello y obviamente si ustedes van a su a su fiesta o si salen a pedir calaverita bájenlo bastante bastante para que se vea así como que en realidad son unas muertas ahora ya el último toque final prácticamente del maquillaje es hacer un delineado porque yo me consideraba que era como una sirena elegante o sea no fachosa sino con un delineado como no soy de lunes a viernes entonces aquí simplemente estoy aplicando máscara para pestañas para que se me vea el ojo más abierto y más grande si tienen pestañas postizas pueden ocuparlas y entre más grandes y extravagantes sean se va a ver muchísimo mejor el maquillaje cuando están ya seguras de lo que hicieron de lo que pusieron que su delineado yo por último contornié la parte de mi pómulo del maquillaje como normal y con un color así oscurito para que se me viera bien marcado el pómulo así súper súper marcado si se dieron cuenta también me hice como unos carilitos ahí unos chinitos para que se me viera el pelito como las sirenas que yo creo que lo tienen ondulado y ya por último para que no dejara mi labio en normal le puse un color como fuerte creo que es un rosa que acabo de comprar que me encanta entonces este es el maquillaje la verdad es que a mi me encantó brilla padrísimo y a mi me encanta el brillo entonces pueden recrearlo en los colores que ustedes quieran espero que el video de hoy les haya gustado les haya encantado que si les gusta mucho que le den un me gusta me hace como muy feliz saber que este canal va creciendo poco a poco la gente se está suscribiendo poco a poco y se los agradezco de verdad de todo corazón porque me hace muy feliz saber que lo que estoy haciendo aquí que a mi me divierte mucho y me gusta hacerlo también les está gustando a ustedes entonces si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas en el botoncito de acá abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos que va a salir próximamente de día de muertos entonces espero que el video de hoy les haya gustado que lo pongan en práctica que si tienen ideas o pueden recrear en sus colores favoritos naranja verde fucsia todos los colores que ustedes quieran lo puedan hacer acuérdense atrévanse a hacer las cosas que no les importa lo que la gente pueda pensar de ustedes si para ustedes son una calaquita un pepino lo que ustedes quieran ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran sin que nadie les diga nada entonces espero que les haya gustado el video que le den un me gusta que se suscriban las personas que faltan por suscribirse y nos vemos en el siguiente video adiós y Gracias por ver el video.